Hola chicos, yo soy Lucia Villar y en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer este maquillaje inspirado en los personajes de Tim Burton. Empecemos. ¡Pi, pi, 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 pi! Sean ustedes bienvenidos a su sección favorita, tutoriales baratos per perranes. En vez de hacer las cosas bien hechas, no, todo el parcazo y el barato. Pero que hay cosas bonitas, que eso es lo importante, el resultado. Con el mínimo esfuerzo. Pues este realmente fue un maquillaje absolutamente improvisado. Eran las 4 o 5 de la mañana cuando empecé a grabar mi video de... ¡Chau, mirin! ¡Ay, no estoy grabando el audio! Pues si quieren verlo, si no lo han visto. A todo me lo improvisé, dije, ¡ah, me pongo ese sombrero, me pongo este, 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 y ahora el indie. Sí, pero vean qué chulo que se ve. Igual el maquillaje, quería algo inspirado en Tim Burton. Haciendo un poco referencia al maquillaje que había hecho hace dos años, cuando hice mi video de Keep Up Mr. Sandy Clark. No estaba segura de lo que iba a ser, no sabía si se iba a ser una bruja o qué, pero resultó en eso. Me pidieron el tutorial y en vez de ignorarlos como hace dos años y no hacer el tutorial, dije, bueno, yo voy a complacer, porque soy un dios benevolente. Aparte es muy sencillo de hacer, no necesitan las grandes cosas, está sencillo, se ve bonito. Y me gustó como que el resultado. Pues, empecemos. Tienen tanto que no hago un tutorial de maquillaje que no sé por dónde empezar. Bueno, antes que nada me voy a poner un poco de primer, a ver que le puse mucho. Luego que así en los tutoriales de maquillaje como que se persignan y eso es como la técnica. Perfecto. Ahora, yo tengo esta esponjita que realmente es para pintor, pero ¿cómo funciona para la jeta? Entonces, yo uso pintura a base de agua. Voy a poner una base blanca, no quiero quedar como super blanca, sino como pálida. La voy a poner por los labios, por las orejas. ¿Viste agua? La técnica está mojar en un poquitito la esponjita, pero poquito. Con dos gotitas. Ahí ven, ya, ya. Me pasé un poquito. Hacerlo así, hasta que quede bonito. Ah, no está. Está pintando mucho. Por eso dije que poquito. Me voy a pasar por cejas, por la boca, pestañas, toda la cosa. Me voy a hacer con pequeños golpecitos. Qué hermoso está mi espejo, aparte de limpio. Un gato negro lo rompió. Al mitazo con la lunita, lunita lo rompió. Sí, algo así. Me echas al espejo de mi bisabuela. Hashtag, nunca compres nada. Todo barato, todo perro. Ay, cómo me estoy tardando. Me quedo todo disparejo, ¿por qué? No, 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 qué hermoso. Es que le eché mucha agua, eso fue el problema. Bueno, ustedes entiendan la idea. Lo voy a hacer con un poco de polvo traslócido. Realmente este maquillaje lo hice en los dos ojos y después decidí, ah, pues nada más que se vea uno. Entonces, nada más voy a hacer un ojo. No me acuerdo ni cómo se vea. Ah, ya me acordé. Un color así, así, sí. Esto no. El cafecito. Comencé a delinearme la cuenca y al llegar a la mitad... Ah, y era en el otro ojo. Y al llegar a la mitad, sube hasta la ceja. Lo difuminamos bien. Esta brocha era de mi mamá. Pero una brocha de hace poquito, ¿no? Una brocha de... Y de aquí de la ceja nos vamos a hacer un poquito más, nada más poquitito. Así, una anita chiquitita. Nos vamos a bajar para afilar la nariz. Y lo mismo del otro lado. Y con todo, difuminamos. Si lo van a hacer para una fiesta o algo así, este, mejor se maquillase los dos ojos. Porque al rato se van a querer ver el mundo. Y se van a ver todos chuecos. Terminamos de delinear la cuenca del ojo. Y terminamos de sombrear donde va la línea del perfilado del nariz. Ahora. Se está acabando la pila de esta cámara. Me voy a apurar aún más. Ahora, con otra brocha de mi mamá. Algún tonito. Como un vino quemado. Mentira. Primero un tono como más así. Y como linda... Boca, estúpides. Boca. Un tono como linda rarito. Con este. Era uno que me sobró de la escuela. Y vamos a empezar... A adriñar todo el ojo con este. Como... Ay, agarré el rosa. Ay, también con el rosa. Sí, con un tono rosita. Y lo traemos para abajo como si fuera... Una ojera. También del otro lado un poquito. Listo. Qué hermoso. Ahora sí, con el tono vino como quemado. Terminemos el ojo. Qué qué. Ay, muy, muy. Ay, oscuro. Listo. Realmente no puedo decir muy bien cuáles fueron los pasos porque lo fui improvisando en el momento en que lo fui haciendo. Pero esa es más o menos la idea. Ahora con un delineador extra delgado. Así lo compré. Clarísimo, por cierto. Voy a delinear todo, todo, todo el ojo. Y terminamos como con una alita aquí. Al empezar como por la cuenca, vamos... Vamos a subir. Yo lo hago desde el medio. Hasta acá. Terminamos de completar. Así como cuando te pones el delineador y abres el ojo, se te manchan. Así que debe quedar. Y de aquí va a subir. Hasta la ceja. Siguiendo la línea que habíamos hecho en la nariz. Vamos a estrenar la ceja como si estuviéramos tristes. Y esta línea va a acabar donde comienza la ceja. O termina más bien. Y ahora por debajo. De aquí nos vamos a seguir haciendo unas pequeñas líneas muy, muy finitas. Como si fueran ramas de árbol seco. Listo. ¿Dónde está su tapita? Ese sí lo cuido. Con negro voy a intentar medio difuminar las ceñas negras. Solo pequeños como pincelazos de negro. Ay, ya me acordé. Con la ceja sí le seguí aquí un poquito. Unas poquito. Remarcando este piquito de aquí. Y creo que se da como esa transición del negro a los otros colores. Entonces es muy tenue. Voy a reforzar un poco el rosa por acá. Voy a extender un poquito. Y el morado ante el negro y el rosa. Con el rosa lo voy a hacer como un poquito así. Para que no se vea tan parejo. Lo voy a traer por aquí encima. Y que se venga por acá. Muy, muy tenue. Tenía la mano manchada y ahora es nada más me mancha la nariz. Por aquí abajito la nariz. Y ahora con el mismo color con el que estábamos haciendo el primer delineado de la cuenca. Vamos a seguir apilando un poquito la nariz. Ti, ti, ti. Ti, ti. Y difuminar. Remarqué un poquito como que la forma de la nariz. Ti, 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 ti. Haciéndolo un poquito más grande. Y uniendo la línea de acá con la línea de este del orificio de la nariz. Hasta acá. Con el mismo color pero con un pincel aún más delgado. Vamos a venirnos acá. Desde las fosas nasales. Haciendo una pequeña línea por acá. Y con los labios. No pintando todo. Nada más por aquí. A la mitad. La misma forma pero a la mitad. Y con el delgadito nos extendemos un poquito. Plin. Voy a poner un poquito de tinta. Aquí. Y la línea de aquí dibujamos va a seguir bajando. Acá hacemos un pequeño asombrado donde termina el labio. Ay. Y se me olvidó de difuminar acá. Ahora me voy a hacer un pequeño contouring con gris. Aquí abajo de los pómulos. Y con blanco voy a exaltar los pómulos. Este ni se va a ver. No importa. También un poquito de blanco. Por aquí es donde empiezan los labios. La punta de la nariz. Y en el párpado donde no habíamos dibujado nada. Difuminar, difuminar, difuminar. Que bonito. Es difuminar. Aquí me estoy acercando al espejo y vi que me quedó tan bonito. Aquí con negro estoy reforzando como el dibujito ese de la cuenca del ojo. Con naranjita. Con naranjita. Ay, poca estupidez. Con un tono así naranjuchoso. Voy a nada más darle como toques de color. Como rastros de que alguna vez hubo vida en este cuerpo. Así me afilé también por acá. Se me olvidó. Me va a ayudar a difuminar. Como para darle más vida a este ojo. Un poco de tinta. Y ya por último. Voy a darle un poco de brillo por acá. A la punta de la nariz. Por aquí. Ah, está la sucia. Ya lo batí todo. Ahora la parte más importante. De hecho, lo más recomendable. Así acabo la pila. Lo más recomendable es ponerse primero los pupilentes y después maquearse. Ya no lo hice así. Entonces lo que voy a hacer es desinfectarme las manos y ponerme el pupilete. Ahora sí. Uy, mi tapilla. Voy a poner el pupilete. Es lo que le da el toque. Ah, mágico. Y ahora... Ah, sí. El pelo, el secreto es... No lavárselo como el peor. Bueno, en el video tenía como... Cuatro o cinco días de no lavármelo. Ahorita nada más. Ahorita nada más dan como dos, tres. Fuck. Como extraño el pueblito donde vivían. Ahí no había nada de ruido. Ahora los accesorios. Este yo lo hice para mi cosplay de Brutasio. Que yo creo que va a ser mi disfraz de Halloween de este año porque no tengo otro y no hice otra cosa. Lo que nadie nunca lo tome en mi video. Es mi sombrero del video pasado de Jack. Nada más que al revés. Estos son tutoriales baratos pero perrones. Le puse aquí collares que ustedes me han regalado. Con pequeñas piedritas semipreciosas. Unos pequeños cuarzos. Y una pluma que también me regalaron. Nada más lo enchuequé. Y ahora me voy a tapar el ojo. Tipo... 2007. Siento que faltó algo. Pero no sé qué es. Por cierto, esta es una blusa que compré hace mucho. Como de piel de dragón. Me voy a sentir bien Lady Gaga. Por si las dudas, sí, como que es un chunchín de lojo. No, no, pues pinto bien chivo, güey. Para que se vea oscurito nada más. Un poquito de rosita. Y listo. A ver si se tapa en la jeta. Y listo. Mi pelo por naturaleza se pone así. Y desde antes de que me lo empezara a pintar. Ya no me lo pinto. A ver. O sea, ahí se la arreglan. Ahí como... Como pueda. Y listo. Voy a hacer que la trenza quede más cortita. Para que quede como paradita. O sea, le voy a hacer... Casi con un chunquito aquí así. Y listo. Ahora pueden ser sexys. Lo más importante, no se les olvide sonreír. Entre más grande y más abiertos estén los ojos, se ve más bonito. Espero este tutorial les haya gustado mucho. O por lo menos les haya ayudado en algo. Falta el humo. Y ya tenía rato que no usaba un humito. Muchas gracias a Villar. Y nos vemos a la próxima. Bye, bye, bye. ¡Oh, Dios mío! ¡Era Michael Jackson! Fue una batalla extremadamente épica. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!